Amante de la tranquilidad, bienvenidos a otro video, en este caso de pack de seguridad. Pack de seguridad, ¿por qué? Porque está compuesto de varios artículos, en este caso tres, de tres productos, que contribuyen y mucho a la seguridad de una puerta, como en este caso una puerta de madera o una puerta blindada. ¿En qué consiste un pack de seguridad y por qué? Lo más importante, lo número uno, el cerrojo. El cerrojo nos va a impedir los ataques de apalancamiento. Si yo solo tuviera un bombín con un escudo en esta puerta, es muy sensible atacar este punto. Se apalanca aquí y aunque tuviera más puntos, arriba, abajo, al este, el central, comandar todos los puntos, se metería. Esto lo evito con un cerrojo, porque es una cerradura que va sobrepuesta. Miren el acceso que hay desde aquí hasta aquí, se dan dos centímetros. Miren el acceso que hay desde aquí hasta acá atrás. Hay aproximadamente ocho centímetros. Por abajo tenemos un cilindro que es un cilindro anti-bumping, anti-impressioning. Bumping e impresión y sobre todo impresión, bumping va en desuso. Impressioning es el método más usado en aperturas de manipulación. ¿Por qué? Es un sistema que es silencioso, es un sistema que es rápido y sobre todo es un sistema que es efectivo. Con este cilindro vamos, en este caso usamos un Kaba Esper, con esto vamos a impedir este ataque que es el más usado. Es el primero y más usado, con un cilindro, como es en este caso, un cilindro premium. Bueno, y por el exterior, si ponemos un cilindro premium, aunque tenga puente y anti-rotura, se va a partir. Se va a partir. Hay un método, hay un método muy eficaz y se va a partir. Entonces recurrimos siempre a un escudo, un escudo de garantías. Como en este caso, el que le hemos puesto y le hemos puesto una placa embellecedora, etc. Para que se vea hermoso. Pack de seguridad. Recuerden, primordial el cerrojo arriba. Como segunda opción, el cilindro. Y como tercera opción, el escudo. Siempre como tercera opción, el escudo. ¿Por qué? El cilindro por encima del escudo. Porque si tenemos un bombín mal, con un buen escudo. Nada, nada, con el impresionamiento abierto. Lo que vamos a hacer a continuación, después del intro. Lo que vamos a hacer a continuación es darle un giro de tuerca más a este pack de seguridad. En este caso, este es el pack con el EP40. Lo vamos a reforzar, a darle un grado más, sobre todo en la parte del bombín, con el PSAC EP50. Así que acompáñenme a reforzar un poquito más con el pack PSAC EP50. Bueno, una vez preparados, ahora lo que voy a hacer es quitar ese cerrojo, poner el EP50. Manteremos el cerradero, porque es el mismo. Y luego cambiamos el bombín de abajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, hemos terminado el resultado que hemos instalado, que hemos conseguido, que hemos aumentado un gradito más la seguridad en esta puerta. Esta llave, ya se lo voy a mostrar, solo me abre la cerradura de abajo, esta llave solo me abre la cerradura de arriba, no están igualadas. Entonces, concedemos esta, la de abajo, concedemos esta, esta no la reservamos. Entonces la persona cuando llegue va a poder abrir, cerrar, pero yo le dejo echada esta y como esta no le abre, no va a poder, ¿qué? Entra esto, con eso conseguimos un control de acceso con cerraduras premium. Lo podemos también igualar, ahora se lo voy a poner igualado para que vean cómo funcionaría, pero miren qué maravilla. Por dentro cierra así, este simplemente, este simplemente, el botón, lo presionas, tira de barra, te viene de aquí o de aquí, ya lo hemos cerrado. Y con el cilindro, movemos el pomo. Y ya está. Bueno, ahora miren una sola llave. Cerramos. Abrimos y nos estamos ahorrando, pues en este caso, tener un bulto de llaves. ¿Cuál opción es mejor? Esta es la que nosotros más usamos, la que nosotros más instalamos, la que más recomendamos. Vamos a dejar aquí el video, recuerda suscribirte, o sea, suscribirnos no, suscribirte, darnos a like, compartir este video a las personas que sepan que necesitan seguridad en su vivienda. Todos los datos de instalación para toda España te los dejo en el cajón. También te dejo aquí nuestro teléfono, nuestro correo. Estamos ya en Madrid, la calle Antonio López, 150. Aquí seguramente nos encontrará de muy buen genio. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.